Mis amados hermanos, bendiciones, para mi es un honor y un placer haber compuesto este tema, el Goyo Ya que se trata del testimonio de uno de mis hermanos, de uno de los que yo más quiero y amo Y lo represento en esta canción De seguro no has oído nada igual porque, estás a punto de escuchar una historia de fe Este misionero nació para un 22 de enero del 76, y testificar te quiero con mi voz Que nunca he dudado que me cuida Dios, aunque padezco de distrofia desde el 82 Ese mismo año siendo un chamaquito buena gente, yo pierdo a mi viejo en un trágico accidente Al verano del 88 escucha bien, asesinan a mi madre de un tiro en la 100 Y si usted confía solo en lo que ve, yo puedo decirle que yo si vivo por fe Esto es por fe, no como usted lo ve, él vio como sería y no como fue Para alcanzar la promesa que me dio él, yo tuve que batallarle y creerle a él Esto es por fe, no como usted lo ve, él vio como sería y no como fue Para alcanzar la promesa que me dio él, yo tuve que batallarle y creerle a él Con tanta situación que yo pasé yo no me imaginaba, lo que me esperaba porque Dios con mi vida trataba Me propuse montar un estudio para grabaciones, pero no pensé que lograría hacer las producciones En que tantos siervos del Señor hoy en día salen, por ejemplo aquí trabajamos a los inmortales Y por cada ser querido que he perdido en el camino, Jesucristo puesto gente bendecida en mi destino Cada lágrima que derramé y todo lo que sufrí, no me destruyeron para que yo llegara hasta aquí Si sientes una lágrima salirle es que, Jesucristo me está usando para llegarle a usted Esto es por fe, no como usted lo ve, él vio como sería y no como fue Para alcanzar la promesa que me dio él, yo tuve que batallarle y creerle a él Esto es por fe, no como usted lo ve, él vio como sería y no como fue Para alcanzar la promesa que me dio él, yo tuve que batallarle y creerle a él Sé que me conoces porque a muchos le grabo las voces y de vez en cuando tiro un beat para que tú te goces Y un momento yo me he detenido por un pensamiento y mi condición para mí no ha sido un impedimento Si me has saludado y mi estudio has visitado, tú sabes que es verdad todo lo que he testificado No será sweet, pero eso fue lo que trajo el kit, ese es el testimonio de Sandy en el beat Impedido es aquel que puede valerse de sí mismo y no desea echarse adelante El que hoy día está en pie no significa que un día estuve en el piso Esto es por fe, no como usted lo ve, él vio como sería y no como fue Para alcanzar la promesa que me dio él, yo tuve que batallarle y creerle a él Esto es por fe, no como usted lo ve, él vio como sería y no como fue Para alcanzar la promesa que me dio él, yo tuve que batallarle y creerle a él Hoy día el Señor me dirige y hago un camino de su mano ¿Y sabes por qué? Porque esto es por fe, porque esto se trata de creer en él y solamente en él Y cuando aceptas al Señor como tu Dios y Salvador, lo imposible es posible Si yo he podido lograr todo lo que he logrado ha sido porque le he sido fiel a él He tenido mis bajas y mis tropiezos, he caído, he fallado Pero ¿sabes qué? Él no mira mis faltas, sino mira a la persona que está dentro de mí Y si yo he podido lograr lo que he logrado, ¿por qué tú no puedes? Sé valiente, sé un violento, acéptalo, ven a él y verás que él se encargará de todo lo demás Yo puedo dar palabra y fe de eso ¡Gracias por ver el video!